¡Guau! ¡Arreglaron su rampa! ¡Qué cool! ¿Podemos subir, porfis? Lo siento, amiguitos. Esta no es una atracción. Es una rampa que voy a usar para saltar sobre esa montaña rusa. ¡Épico! ¡Bien! Cariño, tengo que descansar para mi regreso espectacular de Kablami. Así que, ¿cuidarías la rampa mientras no estoy? Asegúrate de que ellos se mantengan alejados. Será un honor. Pero ahora que su rampa está lista otra vez, tal vez pueda probarla algún día. Por supuesto, cariño. Gracias por ayudarme. Violet, ¿vas a hacer el salto? Algún día. ¡Oye, Violet! ¡Tienes que probar mis nuevos Jaden neumáticos! ¡Guau! ¡Se ven súper cool! Pero mi deber es la rampa. Puedo probarlos más tarde. Bueno, los voy a dejar aquí por si cambias de opinión. Ahora voy a comer. Pero es la cuarta vez. No puedo trabajar sin comer un bocadillo. ¡Los veo más tarde! ¡Ah! Apuesto a que podría saltar con esos. Tal vez algún día es hoy. Tal vez es cierto. Violet, ¿en serio no estarás pensando en hacerlo?